Un ciudadano español mayor de 18 años y que no sea especialista en Derecho puede ser llamado a ser parte de un jurado popular. Lo que se pretende es que no tengan conocimientos técnicos y lo único que se dediquen es a enjuiciar los hechos, es decir, a ver si se ha producido o no se ha producido el hecho que se someta a su consideración. La elección de los miembros se realiza por sorteo a partir del censo y en raras ocasiones puede eximirse de esta responsabilidad. Tienes amistad con alguno de los implicados en el asunto o que eres policía, abogado, juez o cualquiera de las profesiones que te habilitan para formar parte de un jurado, se te admiten otro tipo de causas. Véase, por ejemplo, una madre separada que tiene cuatro hijos a su cargo y no tiene con quién dejarlos, o persona que tiene una invalidez o tiene un gran inválido a su cargo. El tribunal del jurado se compone de nueve personas y dos suplentes que actúan como jueces y un magistrado presidente. Un jurado que persigue la transparencia en delitos sin excesiva complejidad. Son los delitos de sangre y el homicidio, el asesinato, es lo que mayor entiende, pero claro, luego hay otras figuras a las que también se aplica el jurado, como por ejemplo el allanamiento de morada, la omisión del derecho de socorro, delitos cometidos por funcionarios públicos. Los atenuantes, como el miedo que haya podido sentir el agresor o la agresora o la legítima defensa, lo ve mejor y lo aprecia mejor un tribunal popular que un tribunal profesional. Cada persona debe decir su voto en alto y delante de los otros miembros del jurado. Después deben consensuar el veredicto de forma unánime y hacerlo público. Tienen que explicar en ese acta los motivos, las pruebas en las que se basan para haber alcanzado la condena. Es decir, estamos convencidos de que fulano clavó un cuchillo a Mengano porque el testigo tal que lo hizo de esta manera, porque el médico forense ha hecho esta... Es decir, tienen que explicar en qué se basan ellos para que se considere cometido el hecho. El jurado popular no declara la inocencia del acusado, solo declaran si es culpable o no culpable. Tampoco está entre sus facultades imponer el tiempo de cárcel o la multa económica. Si el sujeto es culpable y además se hubieran rellenado convenientemente todos los datos que hace falta en el acta del veredicto, se abriría una última vista en la cual el Ministerio Fiscal, Agustín en particular y Defensas, hablarían al presidente del tribunal sobre dos cuestiones. ¿Cuál es la responsabilidad civil que a juicio de las partes debe pagar el condenado? Y en segundo lugar, qué pena le corresponde, según el criterio de cada una, ya que imponer la pena es exclusiva potestad del juez. El caso Asunta Basterra, el caso Morate, el caso de los trajes de Camps o el de la expresidenta de la Diputación de León son solo algunos ejemplos de los delitos más mediáticos en España juzgados por un jurado popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!